bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas no me he movido el sitio si habéis visto un vídeo anteriormente o veréis este primero no lo sé pero estoy en aprovecho grabó un par de vídeos y ya lo voy subiendo un poquito antes se ganaba más llega un momento en la conversación que se oye eso os dejo mi reflexión arrancamos pues si llega un momento en la conversación de dos camioneros en el que uno dice sí pero es que antes se ganaba más yo no estoy tan seguro vale y os voy a dar mi reflexión y mis argumentos y luego por supuesto en los comentarios me dejáis los vuestros vamos a situarnos y yo me voy a retrotraer retrotraer unos 25 años vale porque unos 25 años porque me pillan esa edad que yo entendía muchas cosas no y que lo que voy a decir es porque lo he visto no me invento números ni mucho menos vale en aquella época pasada había 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 cds conseguía encontrarlos pero había cds había cintas de casete en los pendrive eran de 500 megas para encontrar uno de un giga era la leche hace unos 25 años vale pues más o menos estaba ganando bastante dinerito en el sector de transporte y porque se ganaba dinerito y ahora teóricamente no se gana tanto no porque esa es la cosa es que antes se ganaba más bien vamos allá yo creo que en esta época bueno yo creo en esta época no en esa época hace 25 años lo primero que no había tanto control vale de impuestos y de dinero que hay ahora vale al final la administración se ha encargado de que tú no puedas manejar más de mil euros en vez no en mano que sea por transferencia bancaria para que haya un extracto o sea un estricto perdón control de tu dinero no por para que no te haga rico para que tú me entiendas para que tienes de crédito para que todo ese jaleo no y hace 25 años eso no no era tan iba a decir no existía falso si existía pero no había tanto control entonces había mucho dinero bajo cuerdas vale se trabajaba se trabajaba mucho y se hacían auténticas burradas con el camión vale y por eso se ganaba lo que se ganaba por las burradas que se hacían y por el dinero que iba bajo cuerdas porque digo las burradas bueno todos habéis escuchado se volaban los discos por la ventana y ya con la llegada del tacógrafo digital antes de todo este masivo control que hay que había gente que se llevaba las alcantarillas pegadas a los depósitos pues a la caja de cambio porque llevan imanes entonces venga venga dale 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 y al final el camión se mueve anda factura y se cobra tu jefe ganaba tu jefe te compensaba martín martín bajo cuerda tú eso no lo declarabas y dinero que te quedaba en tu bolsillo por eso se dice que se ganaba más porque había más dinero en el bolsillo porque uno no te lo robaba hacienda si no te lo robaba hacienda aquellos que quieren tanto hacienda os vais y dormís con ella o pagáis mis impuestos no te lo robaba hacienda porque hacienda te roba bastante de todos lados y claro tú tenías más dinerito en el bolsillo y se movía también ojo me cobraba un coche llamaba al albañil y prepárame la casita y ese albañil también cobraba un poco bajo cuerda también ya había dinero se movía el dinero y muchos de los camioneros que yo conozco en aquellos entonces hace 25 años se puse se pudieron pagar sus casas sus coches y sus caprichos hoy en día yo creo que si tendrían que empezar a hacerlo hoy en día no les daría para pagar sus cositas lo pagaríamos como cualquier cristiano para tirar de hipotecas y de rollos pero en aquellos entonces el control de la administración no era tan férreo y había más dinero bajo cuerda en todos los sentidos tanto las empresas como los choferes vale entonces no sé no no se puede decir que se ganaba más simplemente que se declaraba menos te quitaban menos vale pero bueno lo tenías ahí se hacían muchas burradas ya he dicho algunos se llevaban las alcantarillas pegadas a la caja de cambios porque llevaba puesto el imán se venía de parís almería en dos días venga a piñón fijo las cosas son como son yo creo que no estoy diciendo nada que no hayan vivido generaciones posteriores a mí en el transporte y las que estáis en mi generación y las que vais para adelante las que seguís después pues bueno si veis este vídeo pues ya os contarán ya os contarán y bueno se hacían auténticas burradas y se trabajaban 24 horas básicamente por no decir más sin parar y eso al final te llevaba un dinerito ahora nos vamos a este no espera espera vamos a decir cifras vamos a decir cifras antes antes un chofer de internacional un chofer de internacional estaba entre 500 mil pesetas y un millón de pesetas vale entre 3000 y 6000 euros en ese en esa horquilla vale haciendo burradas haciendo tal no alguna empresa alguna empresa lo pagaba en esa horquilla haciendo las cosas bien vale me pica un ajo me pica un ojo ahí alguna empresa decía que pagaba haciendo las cosas bien pero claro al final las competencias pues más competencias en el en el mercado pues al final hace que empieces a bajar precios 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 y también salarios 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 no pero bueno hasta llegar al día de hoy pero si ahí andaban entre 500 mil pesetas y un millón de pesetas entre 3 y 6 mil euros vale que ojo era dinerito para aquella época porque estamos hablando que una persona normal normal es bueno un albañil ganaba 100 mil pesetas 125 mil pesetas vale nos vamos a 800 euros vale ya que fijaos que había gran diferencia entre trabajar con una cosa y otra no y el albañil también pegaba horas bueno había albañiles que cobraban más pero bueno os dejo un salario base base que eran unos 800 euros entre 600 y 800 euros o sea que cobrar cobrar 3000 era la leche y si de esos 3000 algo había bajo cuerda no que te cuento no bien nos venimos a este lado nos venimos al 2023 tenemos los tacógrafos digitales tenemos un control exhaustivo de las autoridades tanto en carretera como a nosotros mismos con la hacienda con los bancos con todo y tenemos unos sueldos que en la mayoría de los casos no llegan ni a los 3500 euros haciendo internacional o sea antes teníamos una horquilla entre 3 y 6 mil y ahora la horquilla está entre 2 500 y 3000 vale algunos puede superar los 3000 euros pero con mucha letra pequeña o sea con el tira 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 que las horas cuando te pase de las 90 ya te las pago yo vale y tira de noche y tira de día y para nueve horas y corre en fin haciendo burradas vale haciendo burradas puede llegar a 3500 euros bueno alguna habrá yo no la conozco pero ya te digo que sea con mucha letra pequeña bien aquí 3000 2503 transporte internacional transporte internacional antes era entre 36 que pasaría que pasaría si cogemos todo lo estricto que tenemos ahora y lo trasladamos hace 25 años se ganarían esos seis mil euros se ganarían cinco cuatro mil euros se ganarían yo lo dudo lo dudo dejemos aparte de que los camiones eran peores las carreteras peores hay muchos factores vamos a hablar respecto al trabajo a las horas de trabajo a las facturaciones no ahora el camión a las 9 a las 10 horas tiene que estar parado sí o sí tiene que estar parado sí o sí vale antes no antes te echabas un cubo de agua por encima y se ha perdido el disco o te hacías 400 kilómetros con el imán puesto me entendéis no si cogemos todo lo que hay ahora y lo trasladamos hace 25 años estoy totalmente seguro que se ganaría igual que se ganaba como mucho 500 mil pesetas 3000 euros como muy poco pues 1500 vale hay un nacional con 1500 euros y hay un internacional con 3000 euros estoy casi completamente seguro que pasaría eso vamos a darle la vuelta que pasaría si nos traemos la falta de seguimiento que había antes vale y las trampillas y las trampas que había antes al día de hoy pasaríamos de los 3000 euros sin dudarlo sin dudarlo nos iríamos a 678 mil euros segurísimo haciendo las burradas que se hacían antes hablo también de bajo cuerda porque ahora no te pueden dar nada bajo cuerda te lo pueden disimular con la factura con la factura con 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 me saldrá con la nómina pero bajo cuerda no hay nada o sea tú le dices a tu empresa esto me lo pagas en vez que va a decir que no porque ella se lo va a declarar y lo que le interesa a ella es declararse cosas para que no le peguen más palos con los impuestos no entonces bueno si trasladamos la falta de rigor que había antes a los tiempos de ahora estoy completamente seguro que al igual que he dicho que antes se iba a ganar lo mismo que ahora vale ahora me atrevería a decir que superaríamos los 6000 euros o llegaríamos muy fácilmente hablo siempre para los asalariados vale el autónomo ya es otra cosa el que hay ande ande y ya está ahí no vamos a entrar entonces estáis tan seguros porque yo no lo estoy que antes se ganaba más que ahora después de esta pequeña reflexión o sea ahora hay mucho más control administrativo de nuestro dinero más control sobre los tiempos de trabajo tanto para las empresas bueno para las empresas no tanto pero aquí en carretera nos controlan bastante más y antes no había ese control tan férreo tan duro y se podía además bajo cuerda dar ciertas cantidades de dinero lo cual te permitía a ti tenerlo en tu bolsillo y por tanto irte a comer comprarte la play yo que sé en un coche mil cosas ahora no ahora ya no puedes hacer eso porque repito el control de la administración respecto a nuestro dinero es tan férreo tan duro férreo férreo como me gusta la palabra férreo es tan duro que al final te ves un cohibido a gastar no te dice cómo voy a gastar sí 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 me lo quitan todo en impuestos y tenemos que dejarlo con los impuestos no en fin qué pensáis vosotros qué pensáis después de esta pequeña reflexión se me ha dejado algo en el tintero seguro que sí pero bueno lo más gordo creo que era eso vale dejarlo en los comentarios se ganaba antes más o te quitaban antes menos se ganaba antes más o es que se hacían burradas y por eso se ganaba más si trasladamos las burradas de antes ahora se ganaría más si trasladamos el control que hay ahora a antes se ganaría tanto dejarlo en los comentarios así que nada lo dicho si os gusta esto lo compartís se lo decís a vuestros colegas mirad este canal que está muy chulo hasta pronto